¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Silvatazo con un servidor Héctor Estrada. Vámonos a la información de los deportes. A través de un comunicado, el FC Juárez dio a conocer que Gabriel Caballero ha dejado de ser el director técnico del primer equipo desde el día jueves 26 de noviembre. Gabriel Caballero ha dejado la dirección técnica del primer equipo a partir del jueves 26 de noviembre del 2020. Agradecemos el compromiso, trabajo y dedicación mostrado por Gabriel y su cuerpo técnico al frente de Braavos. Apreciamos su contribución a favor de este club. Reconocemos y admiramos a Gabriel Caballero en su calidad de profesional deportivo y ser humano extraordinario, deseándole éxito en sus futuros proyectos. Muchas gracias Gabriel, dice el comunicado del club. Caballero termina saliendo de la institución luego de no lograr el objetivo de llevar a Braavos a la liguilla del Torneo Guardianes 2020, donde quedó eliminado al empatar con el América en la última jornada del campeonato. En este pasado torneo solo logró cuatro victorias, siete empates y seis derrotas. El equipo anotó 16 goles, pero le hicieron 19 anotaciones en contra para una diferencia de menos tres. En cuanto a puntos, solo sumó 19, lo que le costó el puesto al técnico argentino naturalizado mexicano. En un hecho sin precedente, luego del constante conflicto en el que vive el básquetbol de nuestro país, la Liga Estatal de Básquetbol dio a conocer a través de su presidente Tomás Hernández, que se están dando pasos importantes para unificar a la Liga Nacional de Baloncesto Profesional, la Liga de Básquetbol Estatal y el Circuito de Baloncesto de la Costa del Pacífico, la Ciba Copa. Esta propuesta fue vista el pasado 23 de septiembre en una reunión que realizó la Liga Estatal de Básquetbol. Anuar Elías, quien funge como enlace de la Liga Estatal, la Liga Nacional y la ADEMEBA, comentó que buscarán crear un calendario anual que beneficie a cada competencia, desde jugadores, afición, empresarios y patrocinadores, para que una liga no intervenga con la otra en cuanto a fechas de temporada. Con esto, se abre la posibilidad de que jugadores y entrenadores puedan jugar en cada una de las ligas con un equipo diferente al no empalmarse calendarios de juego, lo que dará más espectáculo y empuje mercadológico a cada competencia. Dana Daimeado, entrenador de fútbol americano de UTEP, calificó a los búhos de Rice como un equipo que juega un fútbol muy fuerte y muy físico. Los mineros visitan el día de mañana a Rice, en lo que será el octavo partido para los paseños en la temporada 2020 y el quinto como visitantes de manera consecutiva. Para ser consistente en nuestra conferencia, tienes que jugar fútbol físico. Ellos juegan duro, juegan inteligentemente, hacen las cosas como se supone que deben hacerlas. Definitivamente son un equipo que admiramos, comentó Daimel. Los búhos de Rice están en su segundo año bajo el mando del entrenador en jefe, Mike Blumgren, y son líderes en la nación en menor cantidad de castigos cometidos. Además, ocupan el cuarto lugar a nivel nacional en tiempo de posesión. Creo que North Texas, que venció por cierto a Rice 27-17 la semana pasada, hizo un buen trabajo controlando el balón y aún así perdieron en tiempo de posesión. Rice tiene una forma de maximizar el tiempo. Cuando nos desempeñamos de la manera que queremos, tampoco lo hacemos mal, dijo Daimel. Esa será una gran historia. A ver quién puede mantener la ofensiva del otro equipo fuera del campo, seguir moviendo las cadenas y obtener primeros y 10, agregó el entrenador de UTEP. En lo que será su quinto partido consecutivo fuera de casa, debido a que dos se pospusieron y otros se canceló, los mineros buscarán el triunfo que los coloque con una marca de 4 ganados, 4 perdidos en la División Oeste de la Conferencia USA. De lograrlo, sería la primera ocasión en seis años que UTEP está con un porcentaje de .500 en el mes de noviembre. Eso hace que nuestro impulso vuelva a donde debe estar. Nos coloca en .500 en noviembre, justo cuando la temporada de reclutamiento comienza a aumentar. Volver a un récord de .500 en noviembre es realmente muy importante. Eso señaló el entrenador de los mineros. Eso ha sido todo en Silbatazo, pero usted ya lo sabe. Nos vamos a ver el día lunes con mucho más de los deportes. ¡Suscríbete al canal!